Luego de que el pasado 6 de julio se habilitará la plataforma para el registro de la vacuna contra el COVID-19, a jóvenes de 18 a 29 años, las redes sociales explotaron de memes ante la pregunta ¿qué es postración? la cual viene dentro del cuestionario que se tiene que llenar ante dicho registro y que generó un gran dilema entre los millennials al no saber su significado. La palabra postración se volvió tendencia en Twitter y fue uno de los más buscados en un 100% en Google. Según la Real Academia Española, postración significa el estado de abatimiento en que se encuentra una persona por causa de una enfermedad o un sentimiento de gran tristeza. En otras palabras, es la persona que no puede moverse o presenta alguna dificultad para realizar ciertas actividades. Dentro del registro, para recibir la vacuna contra el coronavirus, la pregunta de si usted se encuentra en estado de postración se hace debido a que existen personas que no tienen la posibilidad de acudir a los centros de inmunización y para ello hay brigadistas que acuden al domicilio de las personas para aplicarles la vacuna. Pero para ello, primero se tiene que realizar un censo a través de la pregunta. A continuación, te presentamos algunos de los memes que alegraron la tarde de muchos mexicanos pues a pesar de todo, las risas nunca faltaron. ¡Gracias! 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 Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.